Nosotros en este momento hubiéramos querido no aumentar, porque sabemos que aumentar disminuye muchas veces la cantidad de usuarios, pero lo que sucede es que ya tenemos 5 aumentos de combustible líquido en el bolsillo, que los vamos aguantando, pero ya no da más, y 3 aumentos de GNC. Se habla de que en los próximos días también va a volver a aumentar el combustible, así que hemos tenido que pedir una modificatoria en la tarifa, del taxi, y hemos pedido alrededor de más o menos un 20, un 22%, que sería que daría, todo eso es negociable después con el municipio, porque ustedes saben que el taxi es un servicio público, y bueno, el servicio público tiene un precio que lo pone ahí el municipio, no podemos cobrar cualquier cosa. Este pedido ya ha sido formalizado, hablaba de porcentajes en relación a números, ¿cómo quedaría esta nueva tarifa según lo que vienen solicitando? Y bueno, si es aceptada, si no hay alguna otra idea, quedaría más o menos en 40 la bajada de bandera, y serían 2,50 las fichas cada 100 metros. Eso es más o menos lo que nosotros estamos pidiendo para poder cubrir, cubriríamos los gastos, los aumentos de combustible que hemos tenido. Ustedes saben que el taxi no tiene, como el colectivo, no tiene subsidio, acá no existe eso, ¿no es cierto? O sea que todo es, los números son reales, y bueno, para decirle, ¿no es cierto?, aparte del combustible, por ejemplo, yo le estaba comentando recién acá, por fuera, de que un cambio de aceite en este momento, cuesta casi 2.000 pesos, un cambio de aceite y filtro. Así que todo eso sale de la tarifa, no tiene de dónde salir el combustible diario, son 400, 500 pesos, tiene que salir de ahí, y si no, no se lleva nada para la casa. Aparte, los gastos en el auto hoy en día, un espejo eléctrico de los últimos autos, sale 9.000 pesos, un espejo, imagínense, si se lo rompen o se lo roban, son 9.000 pesos un espejo. Así que no nos queda otra, nosotros no somos formadores de precios, nosotros nos corremos con más de todos los comerciantes, nos corremos un poquito, tratamos de no perder los clientes, de no perder los usuarios en este caso, y poder seguir, continuar y seguir adelante, y prestando bien el servicio. Y ahí estoy yo.